Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 16 Esta vez que tenía muchísimas ganas de subir ya algo Y voy a hacer mi primer pack opening Que tenía ganas de ver a ver que me toca Que estoy en la Xbox One, que aquí hay leyendas y todo eso El año pasado jugué todo el año pues en la Play 4 Y no hay leyendas, no sé por qué Bueno, porque tiene la exclusividad de Xbox Pero vamos a ver, vamos a ver que nos toca He pillado pues FIFA Points, aún no hay monedas Entonces es bastante caro Así que os agradecería que apoyarais el vídeo Primero que nada, pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, tengo un sobre encima De estos que te dan Van 3 únicos y 12 de bronce Vamos a darle, a ver Este será normalito, bastante malo 3 únicos de bronce Ah vale, estos son de excesión ¡Hala! La leyenda, vamos Pues tira bastante bien, a ver De momento Los 3 únicos, a ver entonces son estos Ah vale, y este Vale Bueno, pues ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos todo? Sí, voy a guardarlo todo porque el equipo que tengo es bastante malo A ver porque no sé muy bien cómo funciona aún en este juego El tema de los sobres y todo esto Pero bueno Primer sobre del primer Paco Penín A ver si sale Agüero Va O Cristiano Ronaldo A ver si me toca uno tocho Putz, la verdad que está muy guapo la animación, eh Es un poco lento En el momento que ya va saliendo Pero está bastante guay Bueno, a ver qué más hay por aquí Voy a guardarlo todo en el club Es este, vale Para guardarlo Vale, pues Voy guardándolo todo porque el equipo que tengo ya digo que es bastante flojillo Son todo de bronce Pasamos al siguiente, va Rapidito, rapidito A ver si toca uno por lo menos que esté bastante bien O una leyenda No estaría mal A ver ¿Qué es eso? Figueiras Bueno No me entero mucho, eh Aún me cuesta de verlos A los jugadores cuando me tocan Vale, lo guardo todo Venga, aquí lo que pasa es que no voy a poder hacer pues Pack openings en esta consola, supongo Tantochos como el año pasado Pero cuando salga para play seguramente también me lo pillé Pero bueno Vamos allá Vamos, vamos No está mal No está mal Este sobre sí que me ha gustado Vale, vale, vale A ver como, como puedo ver lo que vale Vale Es igual, ¿no? Más o menos Eh, poner en mercado Sí Tres mil Bueno Bastante poco Pero bueno Eh, a ver Vale Es que me lío Me lío un poquito aún Lo siento si estoy un poco lento Venga Este sobre de antes ha estado bastante bien Vamos a ver si sigue así Y empiezan a tocar Más o menos tochos Bueno Es que ahora todo es bueno Porque Ya digo que lo que tengo La plantilla que tengo es malísima Venga, pues vamos a ver Siguiente sobre Joder A ver si me toca uno de los tochos Y ya lo tengo Bueno, Herrera No está mal 84 de regate Es que no conozco A los jugadores Muy bien Aún A los buenos A los que Han puesto así Eh, mejorados Y eso Vale, pues pasamos al siguiente sobre A ver si conseguimos pues Algunos jugadores así para Eh, tener una plantilla Más o menos aceptable ¿No? De momento Es que me cuesta de De verlos aún No, no No me aclaro Lo veo muy raro El tema de De la animación Bueno No es gran cosa Pero Vamos a dejarlo todo ahí Vale Vamos Dame a alguien Joder Vamos, vamos Joder Es muy lento ¿No? Joder 90 de ritmo Vale, vale, vale Tiof ¿Y qué más hay por aquí? Vale Venga Ya me voy cogiendo Poco a poco Es que No me aclaro mucho Con esto aún Joder, tarda mucho Me pongo muy nervioso, eh Tendré que pulsar Para que se salte la La animación ¿Cómo ves? Venga, pues después Intentaré hacer Con todo lo que me toque Una plantilla así A ver cómo queda, ¿no? Que, bueno Va tocando algo Pocas cosas de momento Pero Austin Bueno A ver Todo para el club Vale Lo veo un poco lento, eh El tema de Las animaciones En el FIFA 15 Si quieren van un poquito Más rápidas Aquí me pongo muy nervioso Cuando ya me veo Algo así A ver Vamos Eto Bueno Que tiene 74 de ritmo Joder Antes era una bestia En el En los FIFA anteriores O en el pro Era bestial, eh Vamos Dame a alguien Tocho Joder Mi primer tocho Castro Bueno Tenía el tocho Y tiraba bastante A ver Hassan Me molaría Que me tocara Una leyenda Porque es que No he tenido Ninguna Como el año pasado No juegué En la En la One Y me molaría Tener algún Leyenda así Para probarlo Pero bueno Vamos a ver Si nos sale Alguro Un if Por lo menos ¿No? Algo De momento Bastante flojillo ¿Y qué llevamos? Bueno Quedan 2800 Vale Lo dejamos todo por ahí Este no miro Va No miro No miro No miro No miro Joder Pensaba que ya estaba Bueno Rodolfo Hay Rodolfo Bastante lento Vale Fuera Siguiente sobre Joder Vamos Dame algo Madre mía Madre mía Este sí que ha sido Bastante malo Bueno Tenemos Orbán Vale Lo dejamos por ahí Todo Me está tocando gran cosa Eh Vamos Vamos Dame algo Bueno No está mal No está mal 87 de ritmo Y Musa Que tiene 93 de ritmo Y 82 de regate Bueno Complicado hacer un Un equipo con esta liga Pero Vale Lo dejamos todo por ahí Me tiene que tocar Por lo menos un if Creo yo ¿No? De todas estas Monedas Iba a decir Pero son puntos Muy bien André Muy bien A ver Bueno Nada Nada de nada Pasamos al siguiente Madre mía 2200 me quedan ya Venga vamos Vamos Dame algo Dame algo Joder Tío ya De una vez Me cago en todo Que sobre Más malo Madre mía Madre mía Chaval Lo he vendido Lo he vendido todo Joder Venga pues pasamos al siguiente Joder macho No me está tocando Gran cosa Pero vamos Tío Dame un if Por lo menos Bueno Con poder hacer una Plantilla más o menos Decente Ya me conformo Así que Vamos a ir dejándolo Por ahí Vamos un if Joder un if Me cago en todo Bastante lento Y este Uu 90 de ritmo Y 83 de regate Cuidado eh Vale Lo dejamos todo por aquí A ver que más hay Vale rapidito 40 pavos Que creo que valían Los points estos Y no me está tocando Nada Vamos Tío no puede ser Fabiño Este es de los míos A ver Que hay por aquí Nada Fuera Bueno Fuera es al equipo Antes si que Decía Es la manía Antes decía fuera Y los vendía Descartaba Pero ahora si que los mando Todo al equipo De momento Ya veremos si voy borrando Joder mía tío Pero esto que es Que castaña de sobres No lo veo esto eh No lo veo Vamos tío Dame uno Dios mío Dios mío Ala Al club Venga tío Un if por lo menos Una leyenda Yo que sé Algo Dame algo Joder Madre mía Vamos Vamos Tiene que estar ahí Míralo Míralo En serio En serio tío Pero por favor Que sobres más malos En la Xbox de normal Siempre cuesta bastante más De hacerte un equipo Tocho Que en la play Pero vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos A un if Por lo menos Tío Que no No los he visto aún No los he visto Un titi Pues nada Y Danilo Vamos tío Dame un agüero Un Ronaldo Para empezar el juego Con alegría Es que no No puede ser Madre mía Chache chuche No sé pronunciarlo Nunca he sabido pronunciarlo Pero es bastante bueno Este sí que es bastante bueno Venga Pasamos Al siguiente Sobre Dame un if Tío De una vez Joder Madre mía Tío Joder Es que nada eh Madre mía Madre mía Venga Pues pasamos al siguiente Tío Dame algo ya Joder Dame algo No puede ser Vamos 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 Carvajal A ver lo que vale A ver lo que vale En serio Comprar ya 700 Tío Pero esto que es Como Pues entonces El que me ha tocado Se Antes Era bastante ¿No? 3000 Si este vale 700 Joder Es que el precio No sé muy bien Como va aún En este juego Pasamos al siguiente Bueno Por lo menos Ya tenemos lateral A ver si conseguimos Algún if Vamos Es que no dan nada Tío No dan nada Madre mía Mira que tenía Mala suerte En el FIFA 15 Pero es que Esto está siendo Demasiado Dame alguien Dame alguien Madre mía Tío Bueno Tiene Bastante ritmo Último sobre ¿En serio? Último sobre Ya Es que Como Como ha volado Esto Y no me ha tocado Prácticamente Nada Bueno Vamos a ver Si este Por lo menos Sale algo Un if El if En el último sobre ¿No? Que menos Pues no Pero bueno Por lo menos Es dorado Vale Pues nada Ya está Ya está Bastante flojillo El pack opening Para empezar Bueno Ha sido bastante flojo Pero voy a hacer la plantilla Y ahora os enseño Como queda Porque esto es lo que tenía antes Fijaos El equipazo Que tenía antes Bueno chicos Pues así ha quedado la plantilla Lo he hecho un poquito rápido Para que vierais Pues más o menos Lo que había tocado Y eso Y tenemos pues Alitmanen Durante 3 partidos Tiene 88 de media Está bastante bien Y es MCO Pero lo he puesto de medio centro Que tiene 9 Si 9 de química Está bastante bien Este si que no tiene mucho Bueno En total 66 de química Y 80 de media Bueno Ya digo que lo he hecho un poquito rápido A lo mejor hay algún jugador Que funcione mejor En otra posición Pero bueno Eso si Tiene bastante apoyo Haré algún pack opening más De momento Y a ver si podemos conseguir Pues algún if O alguna leyenda Que estaría bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima